El gobierno español aprobó este martes indultos para los nueve líderes catalanes encarcelados por su intento de declarar la independencia de la región en 2017 fuera del marco legal. La medida de gracia busca salir del estancamiento generado por la crisis política en Cataluña. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, planea iniciar negociaciones entre el Ejecutivo Central y el Autonómico. De igual manera, cree que la reconciliación con Cataluña es de interés público. En el frente político, el líder de la oposición, el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que tratará de recurrir judicialmente los indultos, mientras que el partido de ultraderecha, Vox, le instó a secundar una nueva moción de censura contra el gobierno.